Y bueno, es el mes cero, así que voy a empezar con Bad Woman, porque encontré también un número trazado hace unos días, bueno es el número cero del año pasado, del 2011 y la verdad nunca tuve la oportunidad de leer este título, no sé, no me llamó la atención y ahora que estoy viendo tantas reseñas en internet y todo estoy como buscando lo que más recomienda la gente, entonces me interesó este personaje, leí este número cero y la historia me encantó, lo dibujo también y bueno, es como una vista de, es como un seguimiento de Batman, ¿no? hacia esta Bad Woman y como, y como ella se desenvuelve en el mundo de, de, de la mafia y de, y la verdad ella también está encarando como otro circuito, ¿no? o sea, como el de la magia y el, el culto, el esoterismo, como, como que va a manejar, o sea, bueno, no, yo no sabía, igual los que conocen Bad Woman no, eh, me pueden recomendar más o me puedan contar más la historia pero me parece que va a manejar como esa parte de, ocul, del ocultismo, de la magia, eh, mucho, muy, de una forma muy profunda va a estar metida en ese mundo y creo que es lo que me, me atrae hacia este título, ¿no? entonces, lo que salió esta semana fue Bad Woman 0 que también es una historia increíble, ya repito, no, no me sé la historia de, de Bad Woman ni, ni he, ni he, ni he, es la primera vez que compro dos revistas de ella y me gustó, me gustó la historia, es, es como su inicio de entrenamiento, como la presiona su papá como, sí, adquiere, adquiere la forma de Batman, pero la adquiere de una forma, bueno, de, de, de entrada es diferente porque es mujer pero su entrenamiento es hacia el lado de lo militar y su padre sigue vivo y sus ganas de hacer justicia es, sobre otra forma sigo insistiendo que esta idea de que los millonarios tengan que ser estas personas que protegen a los pobres a mí, aunque me gusta Batman, no me cierra, no es una idea que, que me guste, para ese caso prefiero a, a un vein o, a un guasón que, que generen de anarquía a ciudad gótica y, y dejen que, que el pueblo lidere un poco, ¿no? porque si no siempre está la idea de, de que ellos tienen el conocimiento y, y, no lo dan hasta cierto punto, ¿no? como que, en esta, más que nada hago un comentario de estos porque, eh, su padre la presiona para que salve a unos como, como unos de un consulado ruso que han sido secuestrados, ¿no? la quiere llevar al límite a, a Bad Woman, ¿no? bueno, tal vez, perdón, tal vez estoy adelantando mucho al final, es un spoiler alert, disculpen pero, es, eh, ¿por qué, por qué, por qué tiene que ir a rescatar a, 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 a estos, a esta gente que tiene un determinado poder, ¿no? ¿por qué no sorprenderse por, o como, digo, sí, está ayudando en el desierto, está dando de comer, ¿no? pero, porque, justo sale este caso, ¿no? este caso especial que genera el quiebre, ¿no? es lo único que, que me molestó pero, bueno, es, es un tema mío, no, no tiene nada que ver con la, la pobre Bad Woman que parece ser que es millonaria tampoco sabía eso y, también tiene recursos, ¿no? entonces, bueno, siguen siendo personajes millonarios que ayudan altruistamente a nuestro planeta a salvarnos del crimen bueno, volvamos con, vamos con algo que no he tenido la posibilidad de, la verdad, esta semana descargué todas las Wonder Woman que han salido de Brian Azzarello, la verdad no es un título que me guste, no, nunca lo había, tampoco debo tener muy pocos números de Wonder Woman y, la verdad, hacerlo, me sorprende, desde que descargué el número uno o sea, no, no, no creo que lo compre físicamente, aunque, la verdad, cualquiera que, cualquiera que compre de los primeros doce todo es tan bueno, o sea, no hubo creo que esta Wonder Woman en, en este plan de enfrentarse a los dioses y y enfrentarse, ¿no? a a, a ellos y a, y a rescatar a este todavía no nato hijo de Zeus es, es algo que no me esperaba y la verdad me sorprende y, y, y si lleva a Wonder Woman a, bueno, a la Mujer Maravilla a otro nivel, ¿no? o sea como una preparación y un encare del personaje mmm, bueno no puedo decir diferente porque no, no, como no leía habitualmente a la Mujer Maravilla, no puedo decir muy diferente pero, eh, pero está todo eso del del, del, del engaño de la trama de, de quién va a traicionar a quién, ¿no? o sea todo, todo este, todo este revuelo, este combate de dioses y, y este, y estos manejos, ¿no? de, de poder que, que está en la mitología y, y la, Azarelo la vuelve, la, la, la trae a, al, al mundo contemporáneo con los cómics, ¿no? y con un personaje tan, tan destacado, ¿no? como es la Mujer Maravilla, que es con Superman y Batman la, 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 esta trinidad los más famosos del, del universo DC, ¿no? y, y esta historia es como en sus jóvenes días y, y como es entrenada de una forma especial, ¿no? y es lo, 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 lo padre de esta, de esta Mujer Maravilla que es diferente, ¿no? que es, parece ser que es la hija de Zeus y, y, y si, tiene otras capacidades, obviamente, ¿no? y, 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 la verdad la recomiendo hacer porque hay una batalla con el Minotauro, bueno, la entrena, la, la, la mismísima guerra, ¿no? y, 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 y esta batalla con el Minotauro, también la, 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 la lecciona para lo que ella va, va, la lecciona para que se convierta en una futura heroína, ¿no? más que nada entonces, si, la, uf, la recomiendo al 100%, 2.99, no es la más barata, tampoco es la más cara, pero está perfecto y ahora sí, algo que me decepcionó bueno, la verdad no me decepciona, la verdad me da me da igual, a ver, lo compré por, porque en internet estaban, como, muchas reseñas, muchos hablando más o menos bien y, yo, la verdad, ya no tengo que tener confianza a Jeff Jones es muy parecido esto a lo que quiso hacer con Tierra 1 de Batman eh, agarra a Billy Baxton y y lo, y es como sus primeros días y como se va a convertir en Shazam, bueno, ahora se quiere, parece ser que se quiere llamar Shazam ¿no? quiere ser Capitán Marvel pero, digo, eso se verá más adelante eso es lo que entendí yo, ¿no? en este en este número 3.99 la verdad fue, creo que una pérdida de dinero, lo hubiera descargado de internet y me hubiera quitado la duda y sí o sea es como como si Jeff Jones es como un código binario tiene tiene cero y uno y quiere cambiar de ah, si Billy Baxton era el más bueno el más tierno que tenía que encarar a un semidios en la tierra ah, mejor yo lo hago que sea un poco más un poquito porque ni siquiera es tan malvado ¿no? un poquito malvado un poquito eh, agresivo un poquito ¿no? y hasta se ve que lucra con sus superpoderes ¿no? al final del cómic se ve entonces con Batman pasó lo mismo si, si leyeron Batman Tierra 1 es empieza con un Batman torpe que no le salen que no le funcionan sus armas ¿no? y y si quiere cambiar el así la forma de ver que haga que se yo que los convierta en personajes de color que sean de otra religión que sean en otro universo o sea si nos quiere sorprender así pero es como unos cambios tan simples tan ah, es que si era bueno va a ser un poquito malo si era no como que me gusta todavía Linterna Verde pero la verdad no quiero lo que haga Jeff Jones ya la verdad me está importando cada vez menos y ojalá si alguna vez ve este video no sé que que debate un poquito más o sea se le está acabando un poco la creatividad o sea Batman de Shanghai si lo han visto esta animación es es increíble y es Batman en otro lugar en otra época dibujado de otra forma y ya eso es para mí darle esa vuelta de rosca no hacer estos pequeños cambios que los veo sin sentido y hasta y hasta aburridos la verdad no Liga de la Justicia no pienso tocarla pero ni con un puntero láser la verdad porque me aburre entonces adiós Jeff Jones de mi vida creo que no me voy a seguir comprando Linterna Verde y esta para quitarme el mal sabor de boca de la Liga de la Justicia es Nightwing 0 y la verdad si la recomiendo al 100% es como una historia que ya todos sabemos pero contaba desde el punto de vista de Dick bueno ahorita desde el punto de vista de Nightwing con los años como recuerda su pasado entonces en esa pequeña variación generó una historia que me llevó de principio a fin y no quería o sea y va tan rápido los dibujos van creciendo tanto se va entrelazando tanto la historia que no paras de leer y no me aburro ni me canso entonces aunque sea lo mismo y acá no está absolutamente la pretensión de querer hacer un nuevo Dick Grayson como seguramente si Jeff Jones se lo hubieran dado hubiera dicho ah quiero hacer un Dick Grayson ah pero ahora que sea rubio ¿no? porque su creatividad parece que llega hasta ese límite no en este caso es el mismo Dick Grayson creció está está recordando cómo fue su su evolución y cómo llegó a ser Robin ¿no? y cómo ese Robin se va a presentar contra un enemigo que se le presenta que la historia queda pendiente para saltar al presente ¿no? entonces bueno nada más quería como destacar estos números ceros porque se atrasaron los cómics este este miércoles y no no había tenido tiempo de leer pero bueno nos estamos viendo próximamente para una revisión más en buenas y santas y santas